...años de la princesa Brianna. ¡A ver, un aplauso y aplauso, 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 aplauso! El niño que no aplaude, gana premio. ¡Aplauso para Brianna! ¡Bravo! A la cuenta de tres, dígame, ¿va a decir algo? Antes de cantar cumpleaños, el papi de Brianna quiere decir algunas palabras para ustedes de agradecimiento. Papi de Brianna, los micrófonos son suyos. En primer lugar, buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes! Y solamente darle las gracias por habernos acompañado en estos momentos y que disfruten. ¡Gracias! ¡La madre, la madre, la madre que hable ahora! ¡Bravo! ¡Y ahora le toca el turno a la mami! ¡Mi señora! ¡Qué hable, qué hable, qué hable, qué hable! ¡Les doy las gracias a todos por haber venido al cumpleaños de mi hija Brianna! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, atentos todos, porque a la cuenta de tres vamos a cantar Happy Birthday! ¡Listos! Happy Birthday to you ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¡Qué lindo!